Este día 8 de febrero recordamos el nacimiento y vida de Nick Nolte. Nació el 8 de febrero de 1941. Nick Nolte es un actor, ex modelo y productor estadounidense. En la universidad, Nolte jugaba en fútbol americano, pero tuvo que dejarlo debido a sus bajas notas. Más tarde descubriría su pasión por la interpretación. Por su buena presencia realizó algunos trabajos como modelo fotográfico. Su primer papel protagonista en el cine sería Return to Macomb County en 1975, compartiendo cartel con Don Johnson. Con la serie Hombre Rico, Hombre Pobre, encarnando al protagonista pobre, se convirtió en estrella televisiva y sex symbol, pero la película Abismo, basada en una novela de Peter Bunchell, autor de Tiburón, junto a Jacqueline Bisset y Robert Chuck, lo catapultó a la fama. En 1989, coprotagonizó junto a Martin Short la película Tres Fugitivos, versión americana de la película Dos Fugitivos que el director Francis Bever también dirigiera en Francia en el año de 1986, y cuyas protagonistas fueron Gerard Departiu y Pierre Richard, y a la que en esta ocasión añadió a la pequeña fugitiva Sarah Rolland, hija ficticia de uno de los protagonistas. En el año de 1991 fue nominado al Oscar por su papel en El Príncipe de las Mareas, película dirigida por Barbra Streisand. Entre sus trabajos posteriores destacan El Cabo del Miedo de Martin Scorsese, The Player de Robert Altman, El Aceite de la Vida junto a Susan Sarandon, Jefferson en París de Jenks y Porry y Affliction de Pulse Rider. Su segunda nominación al Oscar y La Delgada Línea Roja de Terrence Malick. En el año 2008 participó en la comedia Tropic Thunder, donde realiza una breve aparición. Parte de su filmografía, en 1975 regresó al condado de Macon, en 1976 Hombre Rico, Hombre Pobre, en 1977 Abismo, en 1989 Historia de Nueva York, en 1998 La Delgada Línea Roja, en 1999 El Desayuno de los Campeones, en el año 2002 El Buen Ladrón, en el año 2008 Las Crónicas de Spider Week, en el año 2012 A Puerta Fría, en el año 2019 Mandalorian y en el año 2019 Ángel ha caído. Esto fue parte de la vida e historia de Nick Nolte en el aniversario de su nacimiento.